Música ¿Te gustó? ¿Te convenció? ¿Te gustó, Yari? No, no te gustó ¿Dónde están los hombres vecinas de Ceroche? ¡El chiquillo de los hombres! ¿Qué es eso? ¿Te convenció? ¡Qué bonito! Los que son de Tacabamba, ¿dónde están? Estamos en el terroir a tierra ¡Una bulla, Tacabamba! Y ahora sí dice, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Levanta la mano, levante la mano! ¡Por allá! ¡Por ese lado! ¡Por el lado y chiquillo! ¡Aaah! ¡Hala, chiquito! ¿Dónde? ¿Dónde se va? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡No, no, por la de ahora! ¡Eso! Señores, porque recién estamos conversando con el chico con el chico, con el chico, con el chico, con el chico ¡Venemos a coordinarnos! ¡A todos nuestros amigos! ¡Ahí está, Tacabamba! ¡Parecí! ¡Acabamba! ¡Por ese n vuelo! ¡Dale, dale! ¡Mi amor! ¡Mi vida! ¡Mi amor! ¡Mi cielo! ¡Váyanse! ¡Embrá! ¡Y dónde está la mejor Sedona! ¡No se ponen la gasta ¡Que piernas! ¡Lo señor! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!